Ya son 47 colonias en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México. Se suman por primera vez Ramos Millán, Tlacotalpan y Pantitlán de la Alcaldía Iztacalco. Mientras que Magdalena Contreras es donde se concentran más colonias afectadas con seis, seguida de Tlalpan con cinco. Estos puntos serán intervenidos de manera integral para reducir los contagios de COVID. En este momento las 16 alcaldías de la capital tienen colonias en el programa de atención prioritaria.